Cerca de las 7.40 de la mañana se produjo un accidente de tránsito a la altura del arroyo Huayco Chico donde un vehículo colisionó con el puente de este arroyo. Se desconocen las causas del accidente, aparentemente por esquivar otro vehículo perdió el control e impactó en este lugar. Según informes extraoficiales de la policía, no hay heridos. El peligro en estos momentos es que despide un fuerte olor a gas el vehículo y los bomberos están tratando de abrir el mismo, el capó y el baúl para poder detener esta fuga. Ahora, reiteramos, el accidente se produjo en la zona de Huayco Chico, en el arroyo Huayco Chico sobre la Multistrocha y no hay que lamentar heridos sin daños materiales.